Invertir con deudas del banco. ¿Te conviene? Caracol Podcast presenta Finanzas Sin Rodeos. Hola a todos y bienvenidos a mi podcast Finanzas Sin Rodeos, donde hablamos de finanzas diciendo las cosas como son, directo y al gran. Este es el lugar donde aprenderemos a manejar nuestras finanzas sin tanta complicación. Primero, hablemos un poco sobre cómo invierte Warren Buffett y qué consejos nos deja el oráculo de Omaha. Él nos habla de que debemos invertir a largo plazo. Sé paciente. Esta es una de las reglas de oro de Warren Buffett. Para este gurú, si alguien está sentado a la sombra hoy, es porque otro plantó un árbol hace mucho tiempo. Por eso, el multimillonario llama a invertir pensando en un horizonte de varias décadas y huir de ganancias rápidas. Algunas cosas llevan tiempo. No puedes producir un bebé al mes embarazando a nueve mujeres. Y con esto, lo que él nos quiere decir es que hay cosas que realmente, pues, humanamente no pueden pasar tan rápido como nosotros los esperamos. Entonces, es muy ingenuo pensar que invertir el dinero va a ser rápido y vas a lograr tus objetivos en el tiempo mágico que tú quisieras que sucediera. Número dos nos dice, nunca inviertas en un negocio que no entiendes. Ese miedo a perder el tren provoca que el inversor entre a destiempo en los mercados porque ve el precio subir y subir y entonces comienza a perseguirlo. En este sentido, Warren Buffett pregona que todo inversor tiene que aprender a gestionar el dinero y tener algún conocimiento acerca del activo elegido. Por eso, gran parte de su labor se concentra en limitar la exposición y minimizar riesgos. Sabemos que invertir dinero conlleva riesgo. La persona que te diga que, ay, esta inversión realmente tiene cero riesgo, esa persona te está mintiendo o nunca en su vida ha invertido. La realidad es que conlleva un riesgo, pero la idea es minimizar el riesgo. Y tú minimizas el riesgo cuando te metes en negocios de la cual tú conoces. Si tú te metes en un negocio que tú no conoces, es obvio que la probabilidad de que pierdas dinero es grandísima. Tú no le vas a dejar la inversión a la suerte, señores. Esto no es ir al casino. Esto no es comprar un billete de lotería. Se llama invertir y se necesita una estrategia. Y una estrategia viene al tener conocimiento en el tema. Número tres, y esto nos lleva, de hecho, a esta número tres que dice que es invierte en ti mismo. Cualquier cosa que hagas para mejorar tu talento y lograr ser más valioso, lo recuperas multiplicado por diez. Argumentando que el conocimiento ni se puede grabar con impuestos, ni se puede robar. Está reasguardado y reasegurado en cada cerebro. Y esto es algo que todos tenemos que entender. Si tú no inviertes en ti mismo en aprender, ¿cómo pretendes empezar a invertir? Es un proceso. No lo vas a aprender de la noche a la mañana. Tienes que invertir en ti, en tener conocimiento. Y eso nadie te lo puede quitar. El conocimiento es la única cosa que nadie te puede quitar. Es tuyo. Invierte en aprender. Invierte en educarte. Toma tiempo. Es fácil gastar el tiempo en cosas como ver Netflix. ¡Qué cómodo! Pero qué aburrido tener que ponerme a ver un curso o escucharme un podcast sobre las inversiones y cómo empezar a invertir. O leerme un libro. Hay muchos buenos libros de inversión que al mismo Warren Buffett recomienda. Tienes que leer. Tienes que invertir en aprender. Ahora, vámonos a la número cuatro. Esta es una de mis favoritas. Cuida tu estilo de vida. Es bastante común que cuanto más dinero se tiene, aumente el estilo de vida de manera exponencial. Esto es algo que Buffett rara vez ha llevado a cabo, ya que a pesar de amasar una gran fortuna, siempre se ha caracterizado por llevar una vida áustera. Por ejemplo, vive en la misma casa que compró en 1958 y no gasta más de 3 dólares con 17 centavos en su desayuno o compra coches con descuento. Bien. ¿Esto qué nos quiere decir? Que a pesar de que él tiene toda la plata del mundo, es sencillo. Y este es uno de los problemas, y que mencionaba en otros podcasts, donde tu estilo de vida o el estilo de vida que tú te quieres dar es el que te lleva a endeudarte. Es el que te lleva a las malas decisiones financieras. Y entonces tú estás estresado. Si realmente hubieras comenzado por no tener un estilo de vida, sino por trabajar en invertir para poder tener el estilo de vida que tú querías, pues no estuvieras haciendo el proceso al revés. Que es, ahora me endeudé, ahora tengo que salir de deudas para entonces empezar a invertir. Así que este consejo, de verdad, es uno de los más valiosos que Warren Buffett nos da. Vamos al cinco. Compra algo caro a bajo precio. Es una carta dirigida a los accionistas de Berkshire Hathaway. Buffett les aconsejó que se pierde dinero al pagar un precio que no coincide con el valor que se obtiene de algo. Por eso les dijo, el precio es lo que pagas y el valor es lo que obtienes. Ya sean calcetines o acciones, me gusta comprar mercancía de calidad cuando está rebajada, reveló Warren Buffett. Esta fue una carta que él le escribió a sus accionistas. Y es que, y esto yo lo pongo en práctica con el mercado inmobiliario. Si estamos en una crisis o estamos pasando por una crisis, o no necesariamente tenemos que estar pasando por una crisis. Si hay una persona que está pasando por una crisis, tú puedes comprarle a esa persona en un bajo precio. Para luego revender a un precio más alto. También vale con comprar propiedades en remate. Comprar propiedades en remate las vas a comprar a un súper precio. Y luego las puedes revender a un precio más alto. No necesariamente tienes que ser un súper crack o todas tus inversiones tienen que estar en la bolsa de valores. Por lo menos a mí me encantan las bienes raíces. O sea, yo he invertido toda mi vida en bienes raíces. Y todo lo que yo he logrado financieramente ha sido gracias a los bienes raíces. Entonces, enfócate en lo que tú tienes conocimiento. Yo tengo conocimiento en eso y en eso es lo que yo invierto. Yo no me voy a meter a invertir en cosas que no conozco. Vamos a la número 6 que dice saber invertir en tiempos de inflación. Inflación, sumamente importante para nosotros en estos tiempos este consejo. Durante una reunión de accionistas se le preguntó a Buffett qué participantes de su empresa estaban mejor preparadas para prosperar durante un periodo de alta inflación. Su respuesta fue que el mejor negocio para poseer es aquel que no requiere una reinversión continua porque se vuelve más y más caro a medida que el valor de un dólar cae. Los mejores negocios durante la inflación son los que se compran una vez y luego no hay que seguir haciendo inversiones de capital posteriormente. Y esto es muy importante que lo entendamos. Para mí, tener propiedades es algo que puede ser muy, pero muy seguro a la hora de que hay aumento de inflación. Y esta propiedad puede estar alquilada y te puede estar generando ingresos mensuales. Es decir, tienes que hacer que el dinero trabaje para ti y no tú para el dinero. Siempre recuerden esa frase. ¿Cómo puedo hacer que el dinero trabaje para mí y no yo trabajar para el dinero? Vamos a la número 7 que dice mantén el rumbo. El afán por obtener prontos resultados puede llegar a afectar gravemente la estabilidad financiera de los inversores. Todo empoderado por la suprema volatilidad de la mayoría de los mercados. En ese sentido, la recomendación de Buffett es mantener la serenidad en todo momento. Aunque los mercados son generalmente racionales, ocasionalmente hacen cosas locas. Todos los que estén invirtiendo en bolsa tienen que saber en qué momento sí tienen que comprar y tienen que vender. Y si en caso tal pasase algo, que no corran a tomar malas decisiones por miedo. Con estos 7 consejos, antes de invertir, tienes que tener muy claro que no es una carrera de rapidez. Así que ya seas dueño de negocio o alguien que trabaja de 9 a 5 y tienes tus ahorros en el banco ahí parado sin hacer nada. Lamento decirte que en el banco pues no están haciendo nada. Más bien el banco está haciendo dinero con tu dinero. Y esa es realmente la triste realidad. Ahora, ¿cómo podemos invertir con deudas? Tú dirás, pero estar endeudado o endeudarme es malo supuestamente, ¿no? Pues estar endeudado no es malo. Y ustedes pensarán, ¿qué estás hablando, Suzette? Si yo lo que quiero es salir de deudas. Pues sí, salir de las deudas malas. Porque las deudas malas son las que realmente te tienen fregado. Las deudas malas son las que te quitan dinero de tu bolsillo. Y las deudas buenas son las que te ponen dinero en tu bolsillo. Y vamos a explicar un poco más sobre esto. Porque yo creo que a la hora de invertir es importante saber cuáles son las deudas malas y cuáles son las deudas buenas. Y las deudas malas es todo eso que tú utilizas para gastar en cosas que no necesitas. Las deudas buenas son esas que tú obtienes para invertir y adquirir un mayor retorno de inversión. Vamos a poner un ejemplo muy clásico. Digamos que tú adquieras una deuda donde pagas 6 a 8 por ciento o 7 por ciento de interés. Y tú inviertes ese dinero y obtienes un 10 o 11 por ciento de interés. Entonces ahí tú pagas la deuda y te queda un porcentaje más arriba que se supone que debes ir ahorrando para seguir invirtiendo. Y así vas amasando capital para cada vez empezar a invertir más. Ahora, ¿qué es lo que te está alejando? ¿Cuáles son los hábitos que te alejan y que te roban ese dinero que puedes utilizar para invertir? Estás pagando probablemente solo el mínimo de tu tarjeta de crédito. Comes siempre fuera de casa. Haces de las compras una terapia. Vas al mall a pasear. El mall no es para ir a pasear. Ir al súper sin lista y con hambre. No pagas tus cuentas a tiempo. Y definitivamente hay mucha gente gastando para aparentar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Qué es? ¿Y cómo vamos a los consejos que nos habla Buffett? Del estilo de vida y cómo el estilo de vida se puede convertir en tu propio enemigo. Y es porque hay tanta información en redes sociales o de repente a mi amigo fulano le va bien. Yo también quiero ser como él. Yo también quisiera viajar. Yo también quiero ir a las Maldivas. Pero todo esto tú lo puedes hacer si inviertes y empiezas a invertir y a generar ingresos adicionales. Warren Buffett habla también mucho de que vivir de un solo ingreso es estar a un solo paso de la pobreza. Y es la realidad. Digamos que tú estás viviendo un solo ingreso. ¿Te has preguntado qué pasaría si tú pierdes ese ingreso? ¿Qué otro ingreso tienes? Póngase a pensar. Vivir de un solo ingreso es estar en riesgo. Porque si tú pierdes ese ingreso, entonces, ¿qué otro ingreso tienes para sustentar tus gastos mensuales o tu vida o lo que sea que tengas que hacer para poder sobrevivir? Entonces, volvamos a lo mismo. Bueno, si tú estás viviendo o estás gastando para aparentar y aunado a eso estás viviendo de un solo ingreso, tú estás a un paso de la quiebra. Hay que cambiar el chip, hay que cambiar el mindset a ahorrar para invertir. La mayoría de las personas ahorramos para gastar porque queremos comprarnos el carro de nuestros sueños, porque queremos comprar la casa de nuestros sueños, porque queremos celebrarle el 15 años a nuestra hija, porque queremos ir a Disney, porque queremos, por lo que, por la razón que sea del millón de ideas o sueños que queremos cumplir. Pero para poder lograr eso, tienes que bajar tu estilo de vida o tienes que vivir un estilo de vida, como dice Buffett, áustero, y empezar a invertir para entonces poder cumplir todas estas metas y objetivos que tú te plantas. Ya sea que quieras abrir un negocio o tener un pequeño emprendimiento o buscar. Hay tantas maneras de crear ingresos ahora. Yo creo que es mucho más fácil crear ingresos ahora que en los tiempos de nuestros padres, aunque hay muchas personas que dicen que ahora es más difícil. Yo pienso que no, están las redes sociales, de verdad, está el e-commerce. Ahora es mucho más fácil que la gente te conozca a través de marketing. Y se los digo desde ya, o sea, el marketing es poderoso. Tener una buena estrategia de marketing y empezar a invertir para poder generar esos ingresos adicionales a través de redes sociales es muy posible. Pero, ¿qué tienes que hacer? Tienes que invertir tiempo, y nos vamos al consejo que él dijo en el número tres, de invierte en ti mismo. Tienes que invertir tiempo en aprender sobre el marketing digital para poder empezar a crear ingresos. Entonces, yo diría que la razón número uno por la cual nosotros vimos de un solo ingreso es porque no estamos siendo lo suficientemente creativos o generando ideas que nos puedan generar ingresos. Quizás nos da pereza mental y es más fácil ir a buscar un trabajo. Y eso es más cómodo. Bueno, consiga un trabajo y ya. Porque definitivamente para los emprendedores que me estén escuchando, pues emprender no es nada fácil. Y las personas que hablen sobre que emprender es súper fácil y tienes que ser súper positivo para salir adelante. Hay muchas cosas más al emprendimiento y evidentemente las finanzas es uno de esos. Porque al final de diez negocios, probablemente uno o dos probablemente logren pasar los cinco años. Y no tienes como un emprendimiento totalmente ya conformado hasta que tú no pases cinco a diez años. Ya cuando tú pasaste los diez años, entonces la probabilidad definitivamente baja. Pero la mayoría de los emprendimientos quiebran los dos primeros años, entre el primero y el segundo año. Entonces hay que buscar también otras formas de generar ingresos de manera pasiva. Y por eso siempre me voy al punto de la finca raíz, que al final estas propiedades se van a alquilar y te van a generar un ingreso pasivo. Para mí esta es una de las mejores inversiones. Lo digo con propiedad porque es a lo que yo también me dedico. La mayoría de mis inversiones son en finca raíz. Así que los invito a que se eduquen un poquito más sobre este tema de cómo invertir en bienes raíces. Es importante empezar a educarse sobre cuáles son las opciones que tenemos a la hora de generar ingresos y de invertir. Y de no creer en estas cosas mágicas del dinero rápido y del 12, 15, 20% de retorno de inversión. Si no tienes algo tangible que avale esa inversión. Hay muchas estafas ahorita mismo en redes sociales sobre el tema de inversiones. Tienen que tener mucho cuidado. Y no se dejen llevar por esos retornos que realmente son impagables. No son reales. Y si no se sienten cómodos con ese tema o la intuición les está diciendo, ay, esto no me suena, pues no lo hagan. Inviertan en aprender en qué les están diciendo a ver si realmente es cierto lo que les están diciendo. Hay que empezar a educarse y a invertir en aprender. Y vuelvo y siempre repito esto, cambiar la mentalidad. Cambiar la mentalidad de gastar a inversión. Ahora, podemos concluir que una de las razones por las cuales estás endeudado hoy es porque te endeudas para gastar y no para invertir. Finalmente, podemos utilizar una buena estrategia para invertir aún si estamos endeudados y es tomar una deuda para consolidar las deudas que ya tienes y el sobrante lo puedes utilizar para poder invertir. Luego, ese dinero que inviertas obtendrá una ganancia y esa ganancia puedes utilizarla para repagar la deuda inicial y seguir invirtiendo. Para hacer esto, solo necesitas una buena estrategia y un plan financiero. Ahora, ¿cómo tú puedes hacer esto y ponerlo en práctica? Lo puedes hacer tomando un préstamo personal, refinanciando tu hipoteca o inclusive con las tarjetas de crédito. Es importante que al tomar una de estas opciones, lo mejor es hacerlo acompañado a una persona que tenga el conocimiento en finanzas y en productos bancarios para que puedas armar una buena estrategia y que no vayas a perder dinero. Para concluir, les voy a dejar estos consejos. A la hora de invertir, hazte las siguientes preguntas. ¿Tienes ingresos mensuales? Si tu respuesta es sí, entonces ¿te sobra dinero a fin de mes? Esta es la segunda pregunta que te tienes que hacer. ¿Te sobra dinero a fin de mes? Si tu respuesta es no, entonces aprende a ahorrar. Y si tu respuesta es sí, entonces debes preguntarte si te sobra más de la mitad de tu sueldo a final de mes. Si no te sobra, entonces debes ahorrar más. Y si te sobras, debes ahorrar la mitad e invertir el otro 50%. Es la cruda realidad. Para invertir es imprescindible tener seguridad financiera. No la tienes, no inviertas, porque vas a perder lo poco que tienes. Y bueno, con esto me despido de ustedes. Ya saben, pueden seguir más consejos y tips en mi Instagram, arroba suzetsousasima, y escribirme sobre cualquier tema que quieren que hable en mis próximos podcasts. Nos vemos en el próximo. Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast Envíanos tus mensajes y comentarios. Encuéntranos en Instagram como